Y antes de irnos les avisamos de que el horario del concurso gastronómico que celebra la Asociación de Mujeres de Calamocha ha cambiado. En lugar del domingo 2, como se decía en su carta, será el viernes a las 6 y media de la tarde, como siempre en el salón de actos del recinto ferial. La asociación pide disculpas a todas las personas a las que esto les haya podido afectar, así que quienes estén pensando en apuntarse o presentarse, que lo anoten para evitar confusiones. Gracias.